Bueno, vamos a ver qué tal nos va con estas bebidas coreanas, esta dicen que es sabor a leche, esta dicen que es sabor a peach, o sea, asumo que a durazno. Ya hemos probado las de aloe, las de aloe pues, sí, saben en algo, es como tomar la sábila de la tía de la avenida Emancipación, pero con un saborizante sumamente bien logrado, que parece durazno, mango verdadero, pero en realidad hay varios sabores. Vamos a ver qué tal nos va con estos inventos. ¿Qué? Color blanco. Es transparente. A ver, pruébalo. A ver, arriesgate. Noto duda en tu rostro, tiene auténtico sabor a legítimo y puro durazno. No te estoy filmando el rostro, por si acaso, pero, quiero, porque, ¿qué? Tú solo dilo. Es como el acuario. Hemos pagado 5 soles por un puto acuarius coreano. Probemos el otro. Bueno, tiene un color, un color como cuando lavo mi taza después de haber tomado la leche y encima esa leche, este, leche en polvo, es como lavar tu taza después del alchor, o como cuando lavas el arroz. Vamos a ver, va a probar ahorita, se va a inmolar, ya está tosiendo antes de haberlo probado. ¿Qué sabe? Yo ya probé este, sabe como a un acuarius, pero sin azúcar, es lo peor de todo, mejor hecho con bajo azúcar. ¿Esto qué sabe? A ver. ¿Te gustó ya? Es como un anchor gasificado o dulce. Es como leche azucarada con gas. Ahorita lo voy a probar y voy a dar mi apreciación de esta portería. Ahora sí es leche, leche, mira. Esta vaina es rica, nunca se me hubiera ocurrido que alguien haga un refresco de leche. Es como leche con gas, o es como leche con agua carbonatada. Es como que a tu San Mateo le echaras leche, pero contrariamente a lo que pudiera parecer no sabe mal. O sea, estamos tan mal ahora, bueno, en los países como Corea, de donde son los productos, se harán tan mal, que hasta la leche ya le sale cara y tienen que hacer una imitación de leche en forma de gaseosa. La vaina es que sabe bien, aunque claro, debe tener unos efectos devastadores en el organismo, ¿no? De por sí la leche los tiene, pero, en fin, seguiremos tomando esto y... Me arrepiento. Está muy fea, ¿no? El acuario está más rico.